Saludos a todos y muchas gracias a la DGTIC y a Rosario en particular por la invitación para participar en este evento mi presentación será bastante breve y concisa y procuraré además que sea rápida y lleva por título esto que dice presentación del portal Cielo México el cual pueden ustedes apreciar en pantalla pues es un sitio pues más bien austero, rústico y utilitario diría yo, por lo que quisiera más bien hablarles de los proyectos en curso que empuja la red Cielo y su significado para las revistas científicas Cielo México pertenece a la red de colecciones nacionales Cielo que suman ya 15 países y que entre todas compartimos este portal y la misma metodología de trabajo juntas sumamos ya casi 1500 revistas que en artículos y documentos representan más de 700 mil en texto completo y en acceso abierto pero Cielo no solamente es un sistema que ofrece artículos en texto completo sino que además registra todas las citas a las que esos artículos hacen referencia esto es Cielo es un índice de citas lo que lo convierte en una base bilométrica o una base de la cual se pueden generar indicadores basados en las citas hasta estos momentos como pueden ustedes ver Cielo contiene más de 16 millones de citas referidas en estos más de 700 mil artículos en texto completo entonces si uno puede preguntarse bueno Cielo ¿qué es? podría definirse a Cielo de dos maneras por un lado es un modelo o una propuesta para publicar revistas en línea y por otro lado es un índice bibliométrico este al que ya hemos hecho referencia para cualquier usuario que haya consultado un sitio Cielo Cielo es en primera instancia o es un repositorio o un sitio que ofrece artículos en texto completo pero Cielo en realidad lo que pretende es constituirse como un modelo o una metodología particular para publicar revistas en línea esto es establece reglas y estándares para la publicación de contenidos en este sentido es que Cielo se ha lanzado hacia una campaña para promover la publicación en lenguaje XML buscando con esto alcanzar los estándares internacionales de interoperabilidad en la web que en realidad es la forma actual de difundir la información consideramos consideramos siempre que todo lo que hace Cielo debe cumplir este doble propósito de llevar consigo la identificación e indización de los documentos citados en los documentos publicados en tanto que es un índice de citas en realidad el XML es un estándar internacional desde hace muchos años y Cielo se ha ocupado de ser el proyecto pionero en América Latina para impulsar su introducción y adopción entre los editores de nuestra región ahora bien ¿a qué viene a cuento la publicación en XML? el XML de entrada choca frontalmente con lo que un editor hace y concibe para preparar textos para la lectura porque el XML es un archivo repleto retacado de metadatos que como tal no sirve para la lectura directa por parte de una persona y es esa precisamente su utilidad que son archivos por llamarlos así neutrales o universales que pueden ser retomados reutilizados por otras plataformas sistemas y dispositivos para la lectura son en este sentido interoperables son exportables y además son un archivo que dan mayor garantía para su preservación y utilización en el futuro ahora bien un XML propio de una revista científica debe incorporar toda la estructuración que caracteriza a las revistas de tipo académico científico todo este ordenamiento es positivo que les conocemos a las revistas con sus abstracts palabras clave el ordenamiento de referencias bibliográficas las notas de pie de página etcétera ¿no? de esto se encarga precisamente las normas o estándares de metadatos como YATS que es un estándar implementado por PubMed Central y tiene que ver con esto una manera de controlar verificar que se cumpla efectivamente con la estructuración editorial de las revistas científicas Cielo ha adoptado al estándar YATS y le ha agregado algunos componentes en particular aquellos que tienen que ver con su funcionamiento operación como base bibliométrica en la que hemos hecho referencia por ejemplo a Cielo le preocupan y lleva a cabo una normalización mayor de las instituciones de afiliación de los autores y de las referencias bibliográficas Un XML es esto que ustedes ven en pantalla pues un texto identificado estrictamente o detenidamente por metadatos como tal no sirve para la lectura sirve para la lectura si intermedia una hoja de estilo que lo haga ameno a la lectura en el caso de Cielo un XML se manifiesta en un HTML de este tipo en el HTML tradicional de Cielo y actualmente Cielo experimenta y está aún indeciso sobre el HTML que adoptará como estándar pueden ver ustedes en este botón que ofrecen las páginas Cielo el HTML que está proponiendo Cielo derivado de los XML es un HTML un tanto más interactivo con mayor estética con utilerías de lectura y sin embargo este mismo HTML puede cambiar el día de mañana porque tenemos esto un XML que tiene distintas salidas ahora bien nos topamos por aquí con un problema y una agenda pendiente ustedes pueden ver unas fórmulas incrustadas que representan un reto si tomamos esto una una referencia como viene siendo Plus One que es una revista de vanguardia en el mundo podemos ver que una tabla una gráfica tiene muchas posibilidades de manipulación incluso se puede apreciar aquí se puede resguardar como un PowerPoint o con distintos tipos de imagen tiene su propio DOI es decir tenemos que superar esa fase de tener XML con imágenes fórmulas tablas que son recortes de un PDF incrustado no son imágenes escalables no son imágenes nítidas esta es una agenda les digo pendiente de cielo para el año que viene y es que en realidad el XML lo que viene a hacer es a precipitar un cambio radical en el proceso editorial de las revistas prácticamente va a invertir el flujo editorial tal como lo tenemos concebido actualmente que es un flujo editorial que está centrado en los PDF su formación y su envío a la imprenta el XML va a tender a posicionarse como el inicio como el origen porque este es el archivo que nos puede dar distintos formatos de salida a los cuales se les podrá aplicar el diseño que se desee el diseño versátil y múltiple adaptable para distintos dispositivos de lectura todo esto apunta hacia una desintermediación ya sea un flujo una capacidad de producción de artículos continua que va a romper incluso con el formato del fascículo con cierta cantidad de números que se publica en periodos determinados porque es posible ya publicar en línea de manera adelantada y continua en este sentido una línea de desarrollo muy interesante es texture es un proyecto para crear un software que permita generar un archivo xml desde el momento mismo en que se redacta el artículo es decir como si se estuviera utilizando un procesador de texto como word o como si se utilizara látex entonces pueden ustedes ver hacia donde están apuntando las cosas y la necesidad de ir ya posicionando sobre posicionándose sobre esta dinámica ya que también en este en este aspecto cielo está participando junto con otros socios para el desarrollo de estos proyectos que van a revolucionar el mundo de la publicación de documentos y revistas científicas finalmente el aspecto que particulariza cielo como la única base de datos que contiene un índice de citas recibidas en américa latina es la creación de cielo citation index cielo citation index permitió la inclusión de más revistas iberoamericanas en web of science aclarando por supuesto que cielo citation index no forma parte de la core collection y por tanto no participa de los reportes de factor de impacto generados por el journal citation report aquí la ganancia es más bien a nivel de artículo porque nos permite recoger captar las citas que reciben los artículos de todas las revistas indizadas en el sistema web of science otro proyecto sumamente sobresaliente al que quiero hacer mención es el i4oc que es un un proyecto para crear una base de datos que permita recuperar las citas recibidas a partir del acervo de archivos de archivos xml depositados en prof rev esto es i4oc promete crear una base de datos bibliométrica con la característica que sería de acceso abierto a diferencia de lo que sucede con web of science y en este sentido también quiero destacar la participación de cielo en esta iniciativa y es importante recalcarlo pues es ya un lugar común escuchar que cielo se vendió a web of science lo cual de ninguna manera es cierto lo que si es cierto es que cielo busca el posicionamiento internacional de las revistas de nuestra región para que dejen de ser vistas así como revistas regionales en un sentido peyorativo nuestras revistas deben internacionalizarse sin dejar de cumplir su cometido de mantener su sentido y su contenido de importancia local y regional para participar de todas estas iniciativas es importante estar a la altura de los estándares exigidos que tienen que ver empezando por ejemplo por tener un DOI por tener un XML esto es metadatos otro desarrollo significativo al cual ha dado curso cielo es la creación de un portal de indicadores propio esto es generado con la base de datos exclusiva de cielo y que es por tanto de libre acceso también en el cual es posible obtener información sobre las citas recibidas y concedidas por las revistas de las colecciones cielo y contando exclusivamente les digo con la información de estas revistas este portal lo pueden ustedes consultar como cielo analytics finalmente un anuncio de nuestros patrocinadores ya que cielo méxico tiene su sede en la dirección general de bibliotecas de la unam y es financiado por conacit para ingresar a cielo méxico es necesario que las revistas aprueben primero el conjunto de criterios del sistema de clasificación de revistas mexicanas en ciencia y tecnología de conacit anteriormente llamado índice conacit conacit ha impulsado la transformación y modernización de los procesos editoriales de las revistas mexicanas a través de una doble vía por un lado dando un fuerte impulso a la implementación del open journal system para su adopción por parte de las revistas y por otro lado mediante el financiamiento para el crecimiento y desarrollo de la colección cielo méxico en esta medida conacit ha sido un factor determinante en el financiamiento para la conversión a los formatos abiertos en xml con estándares yatz y también en esa medida hemos logrado una importante complementaridad entre los xml generados con los estándares cielo ya que estos se publican y se reutilizan por las revistas en sus propios sitios o js esto es exportamos también los xml de cielo para que estos sean publicados en línea con distintos formatos como tú podrías hacer en los sitios o js de las revistas y bueno con esto cierro yo este balance sobre la presencia y aportación de cielo méxico al desarrollo editorial de nuestro país y quedo abierto a sus comentarios o críticas o aportaciones muchas gracias y saludos a suscríbete